¿Eres un jugador que usa scripts? Pues déjame decirte que estás en el canal indicado Y todo porque hoy te traigo literalmente unos buenos scripts Lo tienen Key System y todo eso Así que te van a gustar bastante Y si quieres saber cómo conseguirlos, más adelante te voy a enseñar cómo Y para evitar errores tipo de que no te funciona Tienes que ver el video completo, así que recomendadísimo Bueno, como ven, estos son los scripts Tenemos el Chili Hop Y tenemos el Miranda Twin Vale El Chili Hop parece que lo actualizaron y se ve un poco más bonito Aunque en móvil se ve distinto, la verdad Bueno, básicamente esto funciona así Vamos a ir a Miranda Instant Steel Ok Esta pestaña es la que realmente nos importa Entonces lo único que tenemos que hacer es tener esta capa, vale Para que funcione el Instant Steel Porque sin esta capa no va a funcionar Eso quiere decir que necesitas mínimo 9 renacimientos Si no estoy mal Bueno, vamos a tener la capa ahí en la mano Y lo único que tendríamos que hacer es robar uno de estos Vamos a activar esto, el Instant Steel Luego robamos por ejemplo este Ok, y como ves nos ha traído la base Así de efectivo es esto Para que veas Literalmente está aquí, así que sí funciona Bueno Ahora vamos a probar el Chili Hop Vamos a ver qué tal Voy a la segunda pestaña Que sería la de Stealer Y activo la misma opción Activo la primera opción Ok, como ves nos ha desplazado este menú de Chili Instant Steel Básicamente tenemos que hacer lo mismo Agarramos la capa Luego activamos esto Y finalmente robamos un Brain Rot Ok, como ves ha funcionado perfectamente The fuck bro, me he quedado acostado Ok, no ha funcionado tan perfecto como decía Pero bueno, vamos a darle una segunda oportunidad Hago lo mismo, agarro la capa Activo esto Voy a coger el Brain Rot Ok Esta vez sí ha funcionado perfectamente Parece que lo anterior solo ha sido un bug Bien, entonces ya sabes que se puede buggear El dilema es que Miranda Twin Es un script más específicamente para robar Brain Rot Me entiendes, está más enfocado en eso Y el Chili Hub tiene unas funciones diferentes Como ves tiene AIMBOT y demás Tiene Player SP Básicamente el Chili Hub está más completo Tiene más cosas y eso Pero me gusta lo simple que es el Miranda Twin Es muy sencillo y muy fácil de utilizar Y por supuesto, estos dos scripts que están viendo en este momento Funcionan en móvil Porque yo lo he probado en Delta Literalmente En fin, yo diría que eso es todo Literalmente no queda nada más que explicar Teniendo en cuenta que a ustedes Lo que realmente les interesa es solo robar Brain Rot Y es lo que acabo de mostrar Así que todo está bien Bueno, ahora te voy a mostrar Cómo conseguir estos scripts Y también te voy a enseñar cómo ejecutarlos ¿Vale? Porque algunos no saben Algunos son nuevos Y me dicen como ¿Dónde pego ese script? ¿Dónde pego ese código? Digo, ya tengo ese código Ya tengo el texto O el script ¿Y qué hago después? Pues bueno Por eso te dije que vieras el video completo Supongamos que el script que necesitas Es el de este video Entonces vamos allí Y una vez que estás acá Lo único que tienes que hacer Es ir a la descripción Porque aquí mismo están los scripts O si no Van a ir al comentario fijado Bajan un poco Y como ves aquí tenemos el comentario fijado Bueno Vamos a ir al primer script Por ahora mi sitio web no tiene anuncios Así que está todo bien Próximamente mi sitio web va a tener anuncios Pero tienes que adaptarte Espero que sepas cómo saltar esos anuncios Pero bueno Continuamos con lo de hoy No tiene anuncios Entonces Tenemos el método 1 Y método 2 Ambos métodos Se los voy a mostrar en este momento Cabe recalcar que es lo mismo Para móvil Y para computadora Así que sigan los mismos pasos Vamos a ir al primer botón Y como ves tenemos que desbloquear este script Para eso vamos a completar estas tareas Vamos a ir al primer botón Ok Y recuerden que esta tarea era dejar un comentario Vamos a dejar un comentario por ejemplo Si funciona Wow Y luego lo comentas Genial Luego de que hayas comentado Pues simplemente te vas a devolver a mi sitio web Ok Vamos por las siguientes tareas Darle like a un video Vamos allí Le damos like al video Y seguidamente nos devolvemos a mi sitio web Perfecto Ya se terminó de completar esto Finalmente vamos por la última tarea Clic en un anuncio Ok Esto debería llevarte un anuncio cualquiera Lo único que tienes que hacer es presionar en cualquier lugar Luego de eso se van a devolver a mi sitio web Y como ves ya se habrá desbloqueado al 100% Si funciona Bien Luego de eso vamos a darle en este botón Obtener script Ok Déjame cierro todo esto Como ves Debería llevarte al invertize Si te aparece algo como esto Le das acá Luego Vamos a presionar este botón naranja Ok Ahora tendríamos que hacer esta oferta Vamos a darle aquí Luego le hacen click aquí Y te debería llevar a un anuncio cualquiera Vale Esperas un segundo Y luego te devuelves Luego de eso Debería aparecerte un texto aquí Solamente esperamos un poco Y verán que aparece Ven que se aparece Entonces Vamos a ir aquí mismo Y tendríamos que esperar 10 segundos Ahora Genial Ya ha pasado ese tiempo Entonces Vamos aquí Luego le hacen open Y finalmente Estarás en el sitio del script Vale Acá si hay anuncios Probablemente cuando le des click A este icono Para copiar el script Te salte un anuncio como este Así que te vas a devolver Y le das nuevamente ahí Ok Nuevamente le das ahí Genial Y como ves El script ya ha sido copiado Automáticamente Solo tienen que hacerlo Así de rápido Ahora vamos con el segundo método Es muy fácil Vamos a ir aquí Como estás viendo Nos ha llevado a Loot Labs Aquí lo único que tenemos que hacer Es completar esta oferta O esas ofertas Porque A mí solo me aparece una ¿No? Pero probablemente A ti te puedan aparecer Tres ofertas Entonces Vamos a presionar este botón Seguramente te llevan Anuncio cualquiera No vayas a presionar nada Lo único que tienes que hacer Es devolverte ¿Vale? Y como ves Ahora aparece este tiempo Es el tiempo que tienes que esperar Hasta que se complete Esta oferta Genial Ya se terminó El tiempo de espera Entonces Vamos a presionar aquí mismo Y debería llevarte a este sitio Al sitio del script Bueno Ya saben como copiar el script Vamos a darle a este icono Ok Si te llevan Anuncio te devuelves Y le das nuevamente ahí Lo hacemos nuevamente Genial Como ves Si ha funcionado Ahora el script Ya está copiado En mi dispositivo Bueno Y aquí la duda de los nuevos Donde pego ese script Donde pego ese código Pues bien Eso lo tienes que pegar En un ejecutor En este caso Yo uso Sino En este momento Estoy usando Sino Este es un ejecutor Para computadora Y déjame decirte Que ya tiene un tutorial Así que Si eres nuevo Deberías ir a verlo Te lo recomiendo Muchísimo Entonces Miren lo que voy a hacer Solamente voy a ejecutar El script Y como ves Ha funcionado perfectamente Aquí está el script ¿Vale? ¿Ves que sí funciona? Pero esto es para PC Acuérdense de eso Entonces Si necesitas un ejecutor Para móvil Te recomiendo Que uses Delta ¿Vale? Ahí tengo un tutorial Muy bueno Pero bueno Básicamente Es así de fácil Ah por cierto Como dato adicional A veces Google O otros navegadores Traducen automáticamente El código Que está en este sitio web Debe estar en inglés O en idioma detectado Por así decirlo Si se traduce Tu idioma Como español O otro que no sea inglés Se va a joder El script O el código Pero si lo copias Correctamente En inglés Y le das aquí Como te enseñé antes Para copiarlo Te va a funcionar Perfectamente Como a mi me funcionó Entonces Eso sería todo Nos vemos en un próximo video Próximo script Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Porque Estos scripts Se parchean muy rápido Entonces Si llegan bastante rápido A mis videos Vas a poder disfrutar Más tiempo del script